Vuelvo a sentir mis manos, vuelvo a la noche en vela Vuelvo a vivir un encuentro celestial Vuelvo a cruzar la línea, vuelvo a volar Rompiendo muros de papel Y a decir verdad, duele lastimar Como un temporal, bajo el tejado Vuelvo a comenzar, destruyendo todo Como un temporal Que abraza el cielo con las manos Vuelvo a sentir mis rasgos Vuelvo a la herida abierta Vuelvo a partir mis sueños de cristal Hoy la tarde está Mágica y real Ruge un temporal Bajo el tejado Vuelvo a despegar Por tu amor doy todo Y al colisionar Abrazo el cielo con las manos ¿Será que un día llegue al sur? ¿Será que un día llegue al sur? ¿Será que un día llegue al sur? Pongo el reino en jaque por tus labios Hoy la tarde está mágica y real Ruge un temporal bajo el tejado Vuelvo a despegar por tu amor doy todo Y al colisionar abrazo el cielo con las manos Vuelvo a despegar por tu amor Vuelvo a despegar por tu amor